Mi nombre es Omar Marroquín, tengo 31 años, actualmente me considero un practicante novato de capoeira. Tengo aproximadamente un año de practicar y me gustaría compartir un poco sobre qué es la capoeira y por qué amo tanto esta práctica. La capoeira es un arte marcial combinado con una danza y tiene aspectos de expresión corporal muy diversos, donde utilizamos básicamente todo nuestro cuerpo. Uno de los primeros pasos es aprender las cosas más básicas. En la capoeira hay un movimiento que es el movimiento básico de la capoeira que se llama ginga, que consiste básicamente en una oscilación rítmica de tu cuerpo, lado a lado, hacia atrás. Porque en la capoeira básicamente esa oscilación es el principio de todos los demás movimientos. Para mí la capoeira es una de las disciplinas más completas que hay para mantenerte saludable, para mantenerte fuerte, ágil, flexible y además que te da esa sensación de alegría y de conexión porque se realiza en círculo, se realiza con un compañero y en portugués se le llama jogar capoeira. Es básicamente un juego. Me encantaría que existieran más escuelas de capoeira, que los niños tuvieran más acceso a ella también. No solo otras artes marciales más populares como el karate, el taekwondo, que son lindas también, que tienen su historia, pero para mí la capoeira es tan completa que me encantaría verla, por ejemplo, en los colegios o en escuelas, en universidades, en todos los espacios. De hecho, creo que en 2014 la capoeira fue considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, el mensaje más importante para mí es que siempre tengamos curiosidad de probar cosas nuevas, sobre todo con el cuerpo, que podamos buscar formas de expresión corporal. Vivimos en una sociedad que ha tenido una historia bastante violenta y guerras, violencia. Y creo que es un buen momento para poder conocer nuevas formas de reunirnos y de compartir. Aunque suene paradójico por tratarse de una lucha, dentro de esa lucha hay un montón de cosas valiosas, de respeto, de honor, de compartir, de amistad, de lealtad. Entonces, para mí la capoeira es muy importante ahorita en mi vida y me encantaría compartirla con muchísima más gente.